¡Como hice! ¡Sí! ¡Celo,elo! ¡Y eso! Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regreses con tu primer amor Si siempre lo quisiste, ¿por qué no se merece? Yo tu amor, tu cuerpo y tu corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume, tu calor Y una pena muy grande en mi corazón ¡Eso! ¡Pedrito! ¡Oye, qué rico! ¡Uy! ¡No es rico! ¡Oye! ¡Así, así, así! ¡Vámonos en la cintura! ¡Dale, dale! ¡Sabro, azul! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! Así, 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 así Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, ¿por qué entonces me dices? Llevo tu amor, tu cuerpo y tu corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio De todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón ¡Vamos ahí! ¡Y eso! ¡La grosura! ¡Ay! ¡A ver! Y como mueve Y muévelo Y muévelo Y muévelo Y muévelo ¡Qué gordito que no es sexy! ¡Eso sí! A ver tú Dale Muévelo Y muévelo Y muévelo Muévelo Más o menos Chiquitín Chiquitín Dándalo Vamos Eso es Para las gond Sutton Madrecita, te acuerdas como la quería Sin embargo, Ligrata se fue para siempre La noche he soñado que ya volví a mi lado Mis ojos hoy lagrimean porque no dormí Madrecita No llores madre querida que aumentaron mis penas Pásame la guitarra que quiero cantar Sirve una copa de vino que un sentimiento Me invade mi alma hoy al recordar Nunca volvió, no, 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 nunca volvió Nunca volvió Sabor ¡Mamita Paula! ¡Felicidades, felicidades! ¡Eso! ¡Hasta que choque el hueso! ¡Hasta que choque el hueso! ¡Salud, mi amor! ¡Gracias, bebé! ¡Sí! ¡Sí! ¡No vamos a pelear! ¡Peleemos! ¡Salud, mi amor! ¡Salud! No hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que no soñó ayer a los dos Que no soñó ayer a los dos No llores no Por favor, no hay reproches Solo amor Y los dos para los dos Hasta el final ¡Salud, mi amor! ¡No hay que pelear! ¡Sí! ¡Salud, mi amor! ¡No hay que pelear! Reconquistemos el bello amor Que no soñó ayer a los dos No llores no Por favor, no reproches Solo amor Y los dos para los dos Hasta el final ¡Eso! ¡Sí! A ti mujer Mi corazón y mi alma te di Olvidaré Y el pasado perdonaré A ti mujer Mi corazón y mi alma te di Olvidaré Y el pasado perdonaré ¡A ti mujer! ¡Cállate, dame! ¡Cállate! ¡Cállate, dame! ¡Cállate! Tremendo rirrumbón, tremenda fiesta, tremendo espectáculo, seguimos con más música por supuesto, a seguir bailando, la pista de baile está libre para que tú puedas sacar los mejores pasos, tus mejores movimientos de baile. Este donazo está hecho con mucho cariño, de parte de toda la familia de nuestra cumpleañera, mamita Paula, y nos quedamos hasta que amanezca, hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana me amanezco, hasta las 6 de la mañana me amanezco, oye preparen un saco chavo, o preparen un levanta el cuerpo. Continuamos, seguimos, seguimos con más música maestro, y hemos tocado quinta, y hemos tocado que más maestro, cumbia, chicha, que más. Salsa, por ahí, salsita, o seguimos con cumbia, con chicha. Y dando más, chicharra, chicha, tongo, tongo, quieren más chapulín, pico, se viene más chicha. Vamos a agarrar. Vamos maestro. Toto, to, toma tu chela. Toto, toma tu chela. Toto, toma tu chela.